Hablemos de Bad Bunny y Tokicha Y así se inicia la guerra Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco Show Y para la gente nueva, esto es un canal de reacciones Es un canal donde hacemos análisis de música y muchísimas cosas También esperen pronto señores que voy a estar haciendo varias entrevistas de podcast y muchas cosas más ¡Qué ofertón! Si gustas por favor regálame un like y suscríbete para que no te pierdas ni un video y ni una reacción de este canal Señores, vamos a hablar de la hipocresía y la doble moral que existe cuando se habla de Bad Bunny y Tokicha en República Dominicana y en más países también Caray, creo que todos son tontos, menos yo Empecemos por algo señores y es que Bad Bunny es un tremendo artista Eso lo digo de una vez para que estemos claros los fanáticos Pero Bad Bunny cuando empezó era el brother más malapalabroso Y él, Anuel y un montón de boricuas que empezaron con las canciones explícitas Fueron lo que le dieron el pie a esta nueva era de usted decir malapalabras por donde quiera y en todas las canciones Está re padre, está re puto, está re padre, está re puto En eso quedemos claro Si nosotros nos ponemos a analizar miles de canciones de Bad Bunny Dicen muchísimas malapalabras y muchas cosas que pueden poner a que los niños se confundan Si usted no es un hipócrita, tiene que estar claro de eso Eso tiene sentido para mí Entonces, ¿por qué Tokisha y Bad Bunny? Se ha dado el tema en República Dominicana de que Tokisha es demasiado explícita Pero que Bad Bunny es una persona que no, que no es explícita Tienen razón, pero tienen razón ahora Porque cuando Bad Bunny empezó, como dije hace un rato, era súper malapalabroso ¿Qué sucede con Bad Bunny? Que el equipo de trabajo de él cambia el sistema de su trabajo ¿En qué? En que haga canciones mucho más comerciales Si ustedes se dan cuenta, él hace más canciones comerciales que canciones explícitas Hace unos añitos para acá Entonces señores, ¿qué es lo que sucede con esta chica Tokisha? Es cierto, esa cuestión de que ella esté comiendo en un plato de perro está mal Esa cuestión de que ella se esté besuqueando así con Madonna está horrible Esa cuestión de que ella esté diciendo tanta mala palabra Y dañando tanto a la juventud dominicana Porque si lo daña con eso, está mal No nos agarremos por favor de Usted tiene que cuidar a su hijo Mentira En cada esquina que usted se mueve con su hijo Hay mil bocinas sonando con canciones de Tokisha Ahora bien, eso queda claro, ¿verdad? Pero aquí es donde entra la doble moral Nadie dice nada de Bad Bunny ahora Pero señores, a Tokisha lo que hay que hacer es hacerle lo mismo Que están haciendo con Bad Bunny Tiene que venir un equipo de trabajo y cambiarle ese chip que ella tiene Uno, que deje de estar diciendo tantas malas palabras Bajarle a eso Dos, incluso hasta cambiarle la forma de ella vestir el outfit Tres, tiene que dejar de hacer toda esa loquera en la tarima Y cuatro, tiene que saber expresarse en una entrevista Tiene que coger la cosa en serio cuando la están entrevistando Ser coherente con muchas cosas Es todo un profesional Entonces, a Tokisha lo que le falta es Como cuando uno tiene un tornillito flojo Ajustárselo Pero no es que la chica sea mala Entonces, ¿dónde entra la doble moral aquí de muchos dominicanos? Que Bad Bunny es el blanquito Y Tokisha es la morenita Y Tokisha viene de barrio Y Bad Bunny viene de barrio Usted sabía que Bad Bunny viene de barrio, ¿verdad? Bad Bunny nunca fue rico Bad Bunny nunca fue millonario Bad Bunny viene igual que Tokisha Del barrio y sin ni uno en los bolsillos Uff, uff, uff Eso me ha dolido, ¿eh? Eso me ha dolido, uff Entonces la gente, como lo ve Malimpiecito, blanquito Bonitillo A L. Popi Y Tokisha es para la gente baja No sean hipócritas, señores No dañen a los artistas de República Dominicana Es el problema de República Dominicana El problema de República Dominicana es Que dañan a su propia gente Sin embargo, los de afuera Lo exaltan Y le gusta Denle empatrar el video Ya yo dije todo lo malo que hace Tokisha Pero hay que sacar lo bueno Tú como dominicano no puedes agarrar Y si hay un programa Que luego voy a hablar de eso Que es el programa de Molusco TV Que viven acabando a Tokisha Nadie se mete con eso Pero habla de un boricua Para que tú veas Habla de un puertorriqueño Para que tú veas como te caen Todos esos presentadores de Molusco TV Ese cabrón va a morir Señores, apóyense entre ustedes mismos No se maten así Si de Tokisha dicen que esto Tú como dominicano Di no Ella es dura Lo único que hay que hacer Cambiarle tal cosa Pero no le de ahí No la machuque Porque entonces Estás jodiendo el país Aunque usted no lo crea Estás jodiendo el país Porque fíjate Que por las redes sociales Hay mucha gente que no conocía República Dominicana Ni la cultura Por si usted no lo sabía Pero ya Un venezolano Un colombiano Un peruano Un ecuatoriano Todos esos países Ya están conociendo Poco a poco de la cultura Entonces lo que hay que llevar Es un buen mensaje No un mensaje de desunión Si usted quiere aportar En un artista De República Dominicana A que cambie No lo critique Critique pero con algo constructivo Para que ese artista Oye para que ese artista Cambie Fulano Yo creo que tú deberías Cambiar el equipo de trabajo Pero eso no quiere decir Que el género que ella hace Que es el dembow No le quede bien Para usted cantar dembow No tiene que tener una super voz Ahí lo vemos En la canción de Rosalía Con ella Esa canción le gustó A todo el mundo Ella debería irse Por ese lado Esa canción Que hizo con Rosalía Ella debería seguir Con ese estilo Bajándole a la letra Tan mal No digo que deje de ser explícita Porque Bad Bunny Dice su mala palabra Todavía Pero no tan No tan crudo Como ella lo dice Es que ella es Demasiada Cruda Este Este video Señores Va a tener segunda parte Porque quiero Empaparme bien De varias cosas Que están sucediendo Así que Escríbeme ahí En los comentarios Que tú opinas De la doble moral Que tienen En República Dominicana Y nada mi gente Estamos super activos Esto es Cheneco Show ¡Gol! ¡Gol! Gracias.